Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Emma, como decía mi compañera, trabajo para Hayas, podemos pasar el próximo slide, que es una organización que brinda protección humanitaria a personas refugiadas y desplazadas. Como veréis, estos son los países donde estamos interviniendo actualmente en la región. Soy la responsable de violencia de género paramélica latina y del Caribe y soy antropóloga española y colombiana, pero vivo en Panamá. Bueno, la verdad es que lo que yo quiero un poco seguir reflexionando viene a complementar lo que ha planteado mi compañera Bárbara y Teresa en relación al contexto que estamos viviendo aquí en la región. La siguiente, por favor. Bueno, antes de ello, deciros que el principal trabajo de Hayas en el área de violencia de género es acompañar a las mujeres sobre entes de violencia a lo largo de todo el desplazamiento, desde el origen, el tránsito, el destino, a llegar al destino, pero también en el proceso de retorno. Y ponemos a las mujeres y a las niñas adolescentes en el centro acompañándolas para que puedan acceder a apoyo psicosocial, protección legal, apoyo económico y toda una serie de cosas necesarias en este contexto tan difícil. Quiero empezar trasladando la siguiente, recordando un poco lo que planteaba Teresa. Estamos en la región más violenta del mundo, en un contexto, como decía Bárbara, de una alta prevalencia de violencia sexual, pero además de esto estamos en un contexto donde evidenciamos una serie de crisis humanitarias. La más, de alguna forma, sonada es la crisis humanitaria sin precedentes de Venezuela. Aquí veis algunas de las cifras que hay actualmente, según la Plataforma de Coordinación Humanitaria de América Latina y el Caribe, que se llama R4V, tenemos unas cifras de 7 millones de personas refugiadas y migrantes en el mundo venezolanas y en la región 5,960 y un poco más millones de personas. En Argentina actualmente es cierto que quizás os queda un poco lejos esa crisis, pero hay 170.000 personas venezolanas que han sido desplazadas y forzadas en este contexto. La siguiente. Estas cifras, que son bastante alarmantes, también podemos trasladarlas al contexto más de Centroamérica o el contexto de lo que implica esa ruta migratoria o desplazamiento entrando por lo que se llama el tapón del Darien por Panamá, iniciando la ruta migratoria por Triángulo Norte y hasta México. Bueno, algunas de las cifras que no son exactas, porque esto va cambiando y porque muchas no están actualizadas, dicen que se estima que en 2021 y los primeros siete meses del 22, aproximadamente 182.156 personas cruzaron la selva del Darien, un 20% son niños y niñas adolescentes. Decir que estas cifras seguramente son muchísimo más mayores, más grandes, no están desagregadas por género, difícilmente por edad, pero esto es lo que tenemos. La mayor parte de ese flujo migratorio es personas venezolanas, seguidas por haitianas y cubanas y también encontramos en la frontera de Honduras que se han registrado más de 54.000 ingresos entre enero y junio del 2022, principalmente personas cubanas. Algunas cifras que nos da la Organización Internacional de Migraciones. Siguiente, por favor. Y en ese contexto, ¿qué está pasando? En ese contexto, a mí me gustaría recordarnos lo que planteaba Alejandra Mora Mora en el panel principal sobre el concepto de interseccionalidad. ¿Cuáles son las violencias vividas según la condición o la identidad que tenemos? Y en ese sentido, evidenciamos que en este contexto de crisis humanitarias y movilidad, las mujeres, niñas y adolescentes en ese contexto de movilidad, que están caminando, saliendo de Venezuela, pero también retornando hacia Venezuela y otras muchas de Centroamérica, se encuentran en situación de riesgo extremo. Y hay varios elementos que, por supuesto, están relacionados con esa situación extrema, que es la pobreza, la separación parcial o total de sus redes de apoyo, cambios de asignación de responsabilidades en el cuidado de las personas, barreras en el acceso al procedimiento de asilo, de regularización, todo lo que implica los servicios de protección. Esa es la primera, o no diría la primera, pero sería la segunda o la tercera violencia que se acumula a las violencias que ya acumulan esas mujeres y niñas que tienen que salir por la fuerza o que inician una ruta migratoria por condiciones económicas. Entonces, vemos que hay un cúmulo de violencias que se entrelazan con esa convivencia, con el despojo, la expropiación, la expulsión, la huida de todo lo que implica su territorio emocional y comunitario. Y a mí me gustaría, en ese sentido, rescatar lo que planteaba Bárbara, ese enfloque de ciclo de vida, no podemos dejar de recordar que las mujeres hay que evidenciar su realidad desde siendo niñas, adolescentes y, por supuesto, reconociendo sus diferentes identidades genéricas diversas. Y en ese sentido, pues varios, algunos motivos de la huida, que por supuesto están totalmente relacionados con la violencia, son violencia, están relacionados con la inestabilidad política, por supuesto, con la falta de acceso a alimentación, recursos básicos, agua y saneamiento, la falta de acceso al empleo, por supuesto, contextos de debilidad institucional, esto relacionado con la ausencia de acceso a servicios y, por supuesto, todo ello se entrecruza con lo que viven en el centro de sus vidas, que es la violencia cotidiana, tanto en los espacios privados como públicos. Ahí veréis que hay algunos testimonios que voy poniendo que no los voy a leer. Y en ese sentido, no podemos pensar el feminicidio sin pensar en ese acumulado de violencias que van viviendo desde que salen a la fuerza en el origen, a través del tránsito y, por supuesto, al llegar a destino. Y, como decían mis compañeras, pues, por supuesto, la violencia sexual, la trata, la explotación sexual, la extorsión por parte de bandas criminales, pandillas a lo largo de la ruta migratoria, pero también por los propios progresos de servicio. Tenemos testimonios y evidencias recogidos a través de evaluaciones de necesidades que hemos hecho muy recientes. Vamos a lanzar un informe en diciembre de este año con el ACNUR. Y esto, además, no perdamos de vista que ha estado también relacionado con el permanente cierre de fronteras. Por un lado, debido al COVID, pero por otro lado, porque hay fronteras que, bueno, últimamente se ha cerrado la frontera de Estados Unidos. Esto genera, además, un riesgo adicional para mujeres y niñas que están en movimientos, porque esto las pone, siguiente por favor, en riesgo de las redes de tráfico. Algo que evidenciamos y que nos cuentan las mujeres es que la violencia de género, bueno, pues que además de ser una forma prevalente de abuso, también está relacionada en momentos en que hay secuestro o detenciones arbitrarias, siempre van a estar vinculadas a la violencia sexual. Nunca no ocurre la violencia sexual. Y, además, algo que evidenciamos también es que cuando son detenidas o mientras esperan algún trámite, no consideran, a pesar de haber vivido violencia sexual, ellas no consideran que sea necesario recibir atención médica y que sea una prioridad. Por lo tanto, vemos también el impacto que tiene en su salud mental y lo que deriva en este contexto de violencia y cómo se intersecta con las diferentes formas de violencia que también comentaban mis compañeras. Algo que nos dicen aquí, he puesto una pequeña frase, es que muchas mujeres dijeron que mientras no las secuestren, roben, agreden o asesinen, la agresión sexual es algo que pueden soportar con tal de asegurar una vida más segura. O sea, es realmente desgarrante esto que estoy leyendo. Siguiente, por favor. Voy muy rápido porque sé que no tengo tiempo. Esta foto que veis ahí es una mujer venezolana con sus dos niñas que estaba en la entrada de la selva del Darién por el lado colombiano, en Ecoclí. Esta mujer se disponía a entrar en la selva del Darién durante siete días por la situación de violencia que estaba viviendo en su país. O sea, imaginaros esta señora con dos niñas en la selva y algo que también se relata y que pone en riesgo también de feminicidio es que en estos contextos de desplazamiento hay una persecución por parte de las autoridades, de la policía, autoridades migratorias y que esto, por supuesto, genera un riesgo adicional de ser víctimas de feminicidio. Detenciones arbitrarias, violencias de diferentes tipos y ellas mismas nos cuentan que como mecanismo de afrontamiento pues buscan no viajar solas y muchas veces esto les pone en mayor riesgo porque se juntan con hombres que las acompañan en la ruta y esto les puede generar un riesgo adicional. Pero una de las frases que salía es cerrar los ojos y no mirar. Algunas de las violencias, adelante, algunas de las violencias, no voy a entrar, las podéis ver ahí, pero que son realmente muy reveladoras de este contexto de movilidad de las mujeres que, por supuesto, las pone en el riesgo extremo de feminicidio. Adelante. Muchas no reportan los casos de violencia sexual o de género, bueno, de género y de violencia sexual que, por supuesto, las pone en mayor riesgo de feminicidio por miedo a represalias, dependencia económica o psicológica del perpetrador, miedo a la policía, que se considera que es un tema privado. La normalización de la violencia muchas veces la viven pero está tan normalizada que no la ven. Adelante, por favor. La mayoría de las mujeres con las que hemos hablado nos cuentan que cuando entran en las fronteras, perdón, en los pasos transfronterizos que no son legales, que llamamos las trochas, no sabe si saldrán con vida, pero la crisis es tan extrema que es la única forma de sobrevivir. Siguiente. Algunos datos ya para cerrar de feminicidio, que, por supuesto, es la consecuencia de todo esto que estamos conversando y que, por supuesto, ese contexto de movilidad pues las pone en una situación de extrema vulnerabilidad. Algunos datos alarmantes que entre las mujeres refugiadas e inmigrantes de Venezuela fueron más de 120 casos entre el 2017 y 2019. Pensaréis como yo, eso está hace mucho tiempo, ¿no? 2017-2019, pero desafortunadamente no tenemos datos actualizados. Gracias.